El jueves 6 de septiembre cierra el plazo para completar el proceso de readmisión en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así lo han anunciado autoridades de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, BOAE, quienes detallan que aquellos estudiantes condicionados por su bajo índice académico que pretenden matricularse en el tercer período de 2018 tendrán que finalizar los procedimientos respectivos en los próximos tres días. Oscila más o menos a nivel nacional entre 500 y 600 estudiantes. Ya llevamos 210 solo aquí en Ciudad Universitaria readmitidos. El proceso concluye este jueves porque el viernes ya es la matrícula en propiedad y en consecuencia quedan estos días para continuar con todo el proceso de readmisión sobre la base de las condiciones que ya estaban previamente establecidas. Ayaxirías, titular de la BOAE, detalló que actualmente la UNA registra un número de entre 500 y 600 universitarios en condición de readmitidos a nivel nacional. Cifras que evidencian una considerable reducción en los estudiantes con bajo índice académico, tomando en cuenta que en periodos anteriores el registro rondaba los 3.000 universitarios. Antes estábamos bordeando 2.000, 3.000 estudiantes en esta condición. Ese fue un proceso paulatino de disminución de la cantidad de estudiantes readmitidos. Varias medidas que han ido en aplicación. Primero fue la prueba de actitud, en alguna otra facultad de las pruebas de conocimiento, el tratar de evitar la repitencia, el mayor empeño de los estudiantes por pasar con los nuevos estándares establecidos, sus clases, también la reducción en el ausentismo laboral de los docentes. Todas esas medidas conjugadas advierten de que hay una mejora sustantiva en lo que es el rendimiento académico global de los estudiantes. El último cohorte que nosotros hicimos más o menos nos evidenciaba que entre el 89% del estudiantado universitario tenía índices que oscilaban entre el 70 y 100%. El académico precisó que el más reciente informe revela que el 89% del estudiantado de la Alma Mater tiene índices académicos que oscilan entre el 70 y el 100%, datos significativos que evidencian el compromiso por mejorar la calidad de los egresados de la institución rectora de la educación superior del país. Laura Noelia Díaz, UTV